Hola, mi nombre es Daniel Aranz, soy fotógrafo, especialista en retoque y experto certificado por Adobe. La calle y los viajes son las principales inspiraciones de mi trabajo, galardonado en Europa y en Estados Unidos. Lightroom es una herramienta fundamental para editar, arreglar detalles y hacer mis revelados. Puedes modificar la luz, el color, el tamaño y realizar todo tipo de cambios a tus imágenes cuantas veces quieras y sin pérdida de calidad. La incorporación de máscaras en Lightroom ha significado una revolución en el revelado. Hechas a medida nos permiten aplicar ajustes por zonas precisas como aclarar un sujeto en sombra o dar volumen a nuestras fotografías. Esto nos ayuda a conseguir escenas de alta calidad que podemos imprimir o subir a Internet con unos resultados espectaculares. Este Domestika Basics tiene 7 cursos con los que aprenderás a revelar y retocar tus fotografías con Lightroom. En el primero, aprenderás a importar y a exportar imágenes. Comprenderás que es un archivo RAW y le asignarás un espacio de color y una profundidad de bits adecuada. En el curso 2, verás qué es el histograma, la herramienta recortar y cómo recuperar luces y sombras. Te enseñaré a iluminar, enfocar y a utilizar las versátiles curvas. Ya en el tercer curso, te mostraré cómo corregir la perspectiva y las deformaciones que produce tu lente. Descubrirás cómo retocar tus imágenes, cambiar el color y el tono y aprenderás a guardar varios revelados sin necesidad de duplicarlos. En el cuarto curso, conocerás las máscaras y cómo crearlas de forma manual o automática a través de la inteligencia artificial. En el quinto curso, aprenderás a utilizarlas de forma avanzada. Te explicaré cómo realizar distintas operaciones y cómo usar varias al mismo tiempo y de forma independiente para cambiar la luz, el volumen y otras propiedades. En el curso 6, harás magia con el HDR para obtener un alto rango de luminosidad. Veremos cómo hacer panorámicas, lograr superresoluciones y adaptar fotos para pantalla e impresión. En el séptimo y último curso, abordarás las diferencias y similitudes entre Lightroom, Adobe Bridge y Camera Raw y cómo aplicar las herramientas de estos programas. Necesitarás Adobe Lightroom y conocimientos básicos de fotografía. Alcanza resultados profesionales con los recursos de retoque y revelado de Lightroom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!